Luego de que la cadena de tiendas Oxxo informó que tomaría medidas ante los actos de violencia registrados en algunos municipios de Sinaloa y por la suspensión en la distribución de Coca-Cola en Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que a su gobierno no se le pidió ayuda, además de que se lanzó contra los medios por informar estos hechos. En su conferencia mañanera de este viernes 13 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador calificó como un escándalo en las redes sociales, el que ya no van a seguir vendiendo Coca-Cola en Morelos, luego de que la empresa refresquera suspendió de manera temporal la distribución de su producto en la zona sur del estado, después de que cuatro de sus trabajadores de la planta en el municipio de Puente de Ixtla fueron secuestrados. Nunca nos pidieron, porque nosotros atendemos todos los llamados. Los dueños de Defensa son muy amigos de los del Reforma y los dueños de Defensa tienen bastante influencia, miren, pero no nos pidieron apoyo.